Música Yo adivino el parpadeo de las luces que anoleo abertando mi recorre Son las mismas que alumbrar con su espalda en su reflejo con las horas de dolor Quien quedó quiso al regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver la nieve del tiempo quisieres sentir Vivir es un soplo de la vida de veinte años no es nada que te brilla mirar errante en la sombra te busca y te nombra Vivir con el ánimo cerrado tan dulce recuerdo te lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve encontrarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de silencios a los que han mis soñados de aquel viajero que huye por dentro de la noche no te entrás te tiene su edad O al olvido, que todo destruye has ya matado mi vieja ilusión Guardo a escondidas y me esperas humilde que es toda la fortuna en mi corazón volver con la gente marchita y la nieve del tiempo la teronisievo dice es un socle a la vida que veinte años no es nada que te ríe navidad que rante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez